Buenas tardes. Mi nombre es Talia Erika López. Estamos viviendo en Santa Fe, Nuevo México. Comer sano es un cambio muy fuerte en mi familia porque no estábamos acostumbrados a comer sano. Comíamos lo que había. Mi esposo tiene diabetes y me dijeron que yo tenía presión alta, entonces tratamos de cambiar un poco nuestra manera de comer. Double Food Box is a really incredible program. Participantes swipe their EBT cards and double their money to purchase fresh fruits and vegetables at their local farmers market. It really feels like it enables people who might feel like the farmers market is a little bit out of their reach in terms of what they could purchase. It makes it completely doable for them. Sí, dame las dos. Los desafíos de cocinar sano en la casa son muchos porque el presupuesto es bajo. Pero cuando compramos, por ejemplo, en lugares donde nos dan el doble, pues es mejor porque compramos prácticamente el doble. Gracias. Gracias. A nosotros nos gusta mucho la flor de calabaza. Y aquí la encontramos y en otros lugares no la encontramos. La fruta es más dulce y a los niños les encanta cuando es más dulce. Dicen, ay, yo quiero de eso porque está más rico. De que se eche a perder a que nos haga daño mejor que nos haga daño. Siempre son amables. Me encanta que los granjeros hablen en español. Muchos de ellos no son latinos pero hablan español y me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!